El país se prepara para una nueva ola de frío y nevadas. Justo cuando parecen estar saliendo de las inclemencias que apenas sufrieron a mediados de semana, las aerolíneas que operan en la zona han cancelado ya numerosos vuelos para los próximos días en previsión de los problemas en los principales aeropuertos. Además, se espera que los apagones continúen afectando a los residentes de aquellas zonas en donde se produzcan grandes acumulaciones de nieve y haya fuertes vientos. ¿Y cómo lees, Santi? Hola, ¿qué tal? Así es. La situación ha sido crítica especialmente para el noreste de todo el país, donde una fuerte tormenta invernal afecta con acumulados entre 8 a 16 pulgadas. Mientras tanto en Texas se acerca también otra tormenta la cual pudiera dejar alrededor de 3 pulgadas de acumulación de lluvia. Pero enfoquémonos hacia el noreste de todo el país en donde condiciones de ventisca se han estado desarrollando ya para la mayor parte de Nueva York han quedado las calles literalmente congeladas. Así continúa desplazándose ese sistema de nieve, el cual pudiera dejar entre 8 a 16 pulgadas de acumulación, mucho hielo se ha estado reportando y ahora fuertes vientos asociados a un sistema de baja presión pudiera llegar con más de 60 millas por hora en el transcurso de la noche y para el día de mañana. Así las condiciones ventosas permanecerán para todos estos estados, incluyendo lo que es Pensilvania hasta Nueva Inglaterra. En Maine pudieran ver también una situación crítica en el transcurso de esta noche y para el día de mañana. La temperatura mucho más cálida para el sur del país, aquí le muestro, mientras que en Miami gozan de los 80 y el sur de Texas, el norte de los Estados Unidos con temperaturas frías alrededor de los 40 grados. Así están las condiciones del tiempo a nivel nacional. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos van a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...